¡Aplausos! Viniendo para acá, pensaba, digo, ¿qué les voy a contar? Y creo que es difícil expresar con palabras todo el sentimiento que tengo de... Primero de indignación, ¿no? Porque realmente el ver las imágenes, las proclamas, las cosas que se dicen, cómo se dicen, la violencia que se utiliza tanto verbal, el objetivo en definitiva de intimidar a una organización política que defiende con principios democráticos su proyecto político, si te llena de algo es de indignación. ¡Aplausos!